La competencia de convocatoria nacional tendrá lugar este sábado desde las 8 en el Lago del Parque del Sur. En la regata solidaria Rubén Rézola se recolectarán alimentos no perecederos para ser donados a instituciones de la ciudad. Surgió un poco de que el club ya venía organizando un evento más o menos en esta época del año. Yo por mi condición de atleta profesional no podía participar, sí podía competir pero no podía participar en la organización para colaborar con el club y con el canotaje. Así que este año me decidí a poder hacerlo y junto con Richard Mascheroni estuvimos ideando cómo poder llevarlo a cabo y desarrollar esta competencia. Y el profe del club Fede Piñata que está allá. Y le sumamos un aporte solidario también para que toda la comunidad se pueda sumar y pueda conocer el deporte. Como a mí me gusta colaborar con las personas que más lo necesitan, decidí hacerlo masivo digamos y poder recibir alimentos no perecederos, útiles escolares que ya empiezan el colegio, muebles. Lo que la gente pueda donar para poder colaborar. Bueno, con mucha alegría por supuesto saber que el club va a cumplir una función social porque aparte de lo deportivo tenemos estos beneficios que van a tener distintas instituciones que lo necesitan. Así que orgulloso de tener en nuestro club deportista como Rubén, olímpico, que nos ha representado a la Argentina en todos lados y para nosotros realmente es un verdadero orgullo. ¿Y algo ya se está preparando por lo que vemos? Estamos preparando y bueno, tenemos el apoyo total de la municipalidad, de los concejales, así que realmente estamos muy contentos con todo. Que la gente pueda donar para poder colaborar. Hablamos de la competencia propiamente dicha. Bien, y la competencia se va a desarrollar sobre las distancias olímpicas que son los 200 metros y los 500 metros. La convocatoria fue nacional, que seguramente va a ser regional porque tenemos un evento importante ahora en marzo, selectivo nacional, para el reingreso al equipo nacional, a la selección. Va a haber circuitos de 2000 metros también, donde van a competir los más chicos, infantiles, pre-infantiles, pre-infantiles, infantiles y menores. A partir de cadetes seguramente puedan competir en 200 metros, eso lo va a ver el profe. Y también los más grandes van a competir en 2000 metros, generalmente que es un circuito que va por afuera del bollado.